Un momento... ¿Qué te parece que te tomo las fotos? Te lo juro que nadie las va a ver. ...cambió su vida para siempre. Todos ya vieron nuestras fotos. ¿Por qué lo hiciste? Eran solo para nosotros. Exageres, no es pa' tanto. Ahora tendrá que mirar al futuro... ¡Vues a haber consciencia a todos! Vete. ...para vencer el pasado. A partir del lunes a las 7 en Nova.